...a nosotros, yo vengo a hacer lasañas. Pero cuando ves que ya lo haces aquí, lo logras si estás aquí y lo ves ahí, dice que eres buen peleador, dice que ya te estudió. Sí. ¿A la base screen, verdad? Sí. Pero no es para menos, no se tiene el diría que ir al rival, igual sabemos que no nos estudió como nosotros sabemos, pero nosotros esperamos buen trabajo. Exacto, motiva las palabras que dijo Frommia Webb diciendo que eres un buen peleador, que quizás no te conocía, pero después de ver el tape, eres un peleador peligroso para el TENIC. Pues ahora sí que se están sumando gente que sabe y habla de nuestro trabajo. Que nunca, nunca habían escuchado hablar de nosotros o nos conocen y gracias a Dios ya está logrando, gracias al trabajo que hemos realizado arriba de él. Cuéntame de ese cara a cara, ¿qué le vites en los ojos y cómo lo medites más que nada? Pues lo noto un poco precavido de alguna manera, temeroso, ¿por qué no? Pero nosotros no nos confiamos en su mirada, nosotros nos confiamos en lo que realizamos en el campamento. ¿Esperabas que te dijera quizás unas palabras o algo? ¿Te sorprendió que no se ve muy agresivo, más tranquilón? Pues como lo acabas de comentar, no esperábamos que dijera o lanzara algún tipo de agresión verbalmente, pero creo que sabe también a quién se va a enfrentar. Los mexicanos que han enfrentado a Jovanta, a Desaleo Santa Cruz, también Mario Barrios, Hugo Ruiz, ¿qué es la diferencia que Isaac Cruz tiene que ellos no tuvieron? El hambre, el hambre de ser el primer campeón mexicano en ganarle ayer junto. ¿Y cómo sientes estar aquí en las grandes ligas, en Los Ángeles, en Staples Center, al lado de Floyd Mayweather, Sabino Pitencia, el apoyo de Canelo, ¿cómo te motiva todo esto? Pues es muy emocionante, muy feliz me siento, gracias al trabajo, al sacrificio que hemos realizado, ya nada más falta ponerle la cerecita del pastel a mi carrera, que es el campeonato del mundo. ¿Crees que es matar o morir este partido? Sí, por supuesto, ahora sí que si no dejamos el alma arriba del ring, creo que no vamos a ganar y es por lo que venimos a dejar todo. Un mensaje a la afición que estará presente, la afición mexicana aquí en Los Ángeles, ¿por qué tienen que venir a apoyar al Pitbull Cross? Porque va a ser una verdadera guerra el 5 de diciembre. Gracias campeón. ¿Cómo sentiste la adrenalina cuando hiciste la cara a cara a cara? Todo tranquilo, ahora sí que nos preparamos nosotros para todo desde que llegamos hasta que nos vamos.